Bueno, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En esta ocasión os traigo un vídeo sobre el unboxing de un producto cedido por Amazon para su análisis y revisión. En este caso es el auricular ActionPie, VJJB V1SHD. Es un producto bastante nuevo y vamos a proceder a ello. En primer lugar deciros que con el paquete venía también una membresía de un mes en esta página Audible. Y además nos permite la descarga de un libro gratuito. Yo no lo voy a utilizar pero está bien que este tipo de cosas lo regalen porque a lo mejor hay alguien que sí le saca partido. Ahora vamos con lo que nos interesa que es el unboxing. En primer lugar decir que la caja por fuera ya la veis es blanca completamente, blanca perlada, ¿vale? Y tiene el nombre en el dorso de la caja. La verdad es que a mí me ha gustado bastante el acabado. Por el lateral lo que nos indica es que es completamente reciclable, ¿vale? Por el otro lateral también nos lo indica y por debajo nos pone, bueno, que está hecho en China, como prácticamente todo. Entonces, vamos a abrirlo y vamos a ver qué nos encontramos dentro. En primer lugar vemos que nos viene con una funda, una funda que es como de terciopelo. La verdad es que se ve muy bien al tacto, es muy dura, se ve resistente. Y tiene aquí el icono, el logotipo del Action Pie, VJJB. Como veis tiene dos cordeles a los laterales. Ahí está, para ajustarlo. Bueno, esto está muy bien. Ahora, nos viene un estuche. Un estuche negro con la cremallera roja, como podéis ver. Se ve la verdad bastante resistente, bastante duro. No pesa mucho, pero el tacto es muy bueno, muy bueno. Bueno, la verdad es que me gusta mucho. Supongo que dentro estarán los auriculares, por eso vamos a dejarlo para el final. Porque os quiero decir también, como veis, nos vienen en la caja seis pares de gomas intercambiables. Con lo cual está muy bien. Hasta ahora yo no he tenido ningún auricular que me dé seis recambios diferentes para los oídos. O sea que yo creo que eso es un detalle a tener en cuenta y de agradecer. Ahora, vamos a ver si dentro del estuche encontramos el auricular. Se supone que sí. Vamos a ver. Voy a apartar ya esto. ¿Vale? A ver, ¿qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos? Efectivamente, dentro nos encontramos con el auricular. ¿Vale? Como veis, el estuche por dentro también es como aterciopelado. ¿Veis? Ahora enfocado. Es como aterciopelado. ¿Vale? Y tiene aquí un apartado para guardar, bueno, lo que queramos guardar ahí. Viene muy bien, muy bien enganchado, como veis. Esto es como velcro. Y viene muy bien enganchado al terciopelo que recubre el estuche por dentro. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar el estuche. Y nos centramos en el auricular. El auricular, como veis, por un lado tiene el jack de 3,5 milímetros. ¿Vale? El cable lo veo bastante, bastante bueno, bastante resistente. Por dentro del cable está entrelazado. ¿Vale? Y por fuera está recubierto por un engomado bastante resistente, diría yo. ¿Vale? Además, es antinudo la correa, el cuerno, la goma, perdón. Ahora, como veis, bueno, una vez se separa, tenemos aquí para ajustar un poco el tamaño, ¿vale? Donde queremos que se separe. El cable es bastante largo, ¿eh? Tenemos suficiente. Y nos incluye el, no sé si podéis verlo, es un botón para, supongo que será para, porque también tiene un micrófono incorporado. No sé si se aprecia en el vídeo. Bueno, pues aquí tiene un agujerito que es un micrófono incorporado. Con lo cual nos sirve para aceptar llamadas, para colgarlas y para pasar canciones. Que bueno, siempre está bien tener un micrófono. Con el botón. Y ahora lo que nos interesa. Como veis, los auriculares son bastante bonitos. El acabado está muy bien. Tienen un acabado cromado. ¿Veis? Está muy, muy, muy bien. A mí la verdad es que estéticamente me encantan. Son unos auriculares muy bien acabados. ¿Vale? Entonces, eso es todo lo que nos viene en la caja. Ya solamente nos faltaría hacer la review. Pero como la review del sonido es muy difícil, yo básicamente os lo voy a comentar. En un ratito, vamos con la review. ¿Veis? Bueno, como os he dicho, he estado probando el producto para poder hacer la review. Me ha dejado fascinado, la verdad, porque, bueno, no solamente los materiales. Los materiales ya denotan calidad. Pero luego al probarlo, la verdad, que se mejora todavía más. Los sonidos son fascinantes. Por mucho que le subas el volumen, no distorsiona la voz. Los graves, yo con todos los auriculares que he tenido, no he oído nunca un grave tan profundo como el que te muestra este auricular. Con lo cual te permite percibir cualquier tipo de sonido, por muy leve que sea. Por lo demás, nada, bueno, sí. Lo de la llamada, la llamada funciona estupendamente. El manos libre suena sin ningún tipo de problema y te reconoce bastante bien la voz. Y, bueno, el botón reacciona estupendamente. Así que, si queréis comprar este producto, os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado y poco a poco iré subiendo más productos de este estilo, bueno, y de otros. Espero que más adelante suba también de algún review y unboxing de teléfonos. Y, bueno, poco a poco irá creciendo el canal. Muchas gracias, ya digo, a los 75, bueno, 74 suscriptores que tengo. Y espero que poco a poco sigamos siendo más. Un saludo a todos. Nos vemos.